El Tribunal Federal de Conciliación y Albitraje recibió el certificado Norma Mexicana 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación, que lo acredita como el primer tribunal federal en recibir este reconocimiento, lo que implica que han implementado mecanismos que garantizan el desarrollo integral de sus trabajadores y la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Dimos cumplimiento a los requisitos críticos de la norma, pues nuestra naturaleza jurisdiccional nos pide evidencias tanto en la parte administrativa como también en el aspecto sustantivo de nuestra actividad que es la impartición de justicia. El clima organizacional, el promover un empleo digno, la mejora continua, la confianza y credibilidad son factores esenciales de esta certificación. Que para efectos de la norma y a propósito de esta auditoría practicada, ordenamos estos requisitos correspondientes en el campo de la igualdad salarial y asumimos los retos de la paridad en todos los niveles de nuestra organización. En el Tribunal Federal de Conciliación y Albitraje, los salarios se fijan mediante tabuladores generales que no les permite hacer distinciones de género. Actualmente, en México, la participación laboral femenina es del 44%. Para muchas mujeres, tener un empleo significa enfrentarse todos los días a la desigualdad salarial, a la segregación ocupacional, al acoso y al hostigamiento sexual en sus centros de trabajo. Desde 2015, esta norma invita de manera voluntaria a todos los centros laborales a incorporar prácticas en igualdad laboral y no discriminación. Canal Judicial, Deni Solari.